El capítulo 6, por favor, y vamos a predicarte 25 minutos a 100 millas por hora, amén. El capítulo 6, diga gloria a Dios, por favor, diga aleluya, que tengo noticias, Dios no necesita que tú le alabes, como es eso, porque tiene allá arriba gente que está en santo, 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 sean carneros de Dios. Quien se beneficia con dolores, usted y soy yo, que hagan valor a Dios, porque él habita en medio de alabanza, y cuando él habita, hace residencia, se aduende. El problema es que hay gente que tienen a Dios como visita, no por dueño. Sí, por eso es que cuando Cuando la visita llega a la casa Llega nímido Para sentarlo en la sala es un problema Hay que decírselo tres veces, siéntate, siéntate No se va a abrir la nieve Aunque se esté muriendo de sed porque es visita No se atreve a pasar para el baño Porque es visita Muchos más van a la recama o el cuarto Porque es visita Pero cuando usted le dice a la visita Esta es tu casa, usted ve que tiene acceso A toda la área de la casa Y el que era visita Está abriendo la nevera y tú dices ¿Qué pasó? Ah, es que yo le dije que era dueño Entonces el problema es que hay gente Que tiene a Dios como visita Dios entra a la sala pero no entra al cuarto Dios entra a la sala pero no entra al baño Ay Dios mío Dios entra a la sala pero no entra al garaje Yo siento por eso Dios Entonces Dios no puede manifestar Un milagro en la vida de tu hijo Porque tú le tienes restringida la entrada al cuarto Yo siento presencia de Dios Dios se siente incómodo porque él es visita Y es increíble que el que te creó Ya visita en tu casa cuando la casa es de él Yo siento presencia Dios te da una casa Y luego que él te la da Ahora les visita lo que es de él No entiendo Como de propietario pasó visitante Yo siento poder de Dios Y cuando la casa que tú habitas es de él Ay, ay, ay Aquí gente que tiene que llegar a la casa Oye y decirle Tú eres el dueño Tú eres el dueño Tú eres el dueño Tú eres mi cita Métete al cuarto Brega con mis hijos Métete al cuarto Brega con mi hija Yo siento la gloria Métete al cuarto Brega con mi suegra Brega con mi mamá Yo siento poder Brega con mi matrimonio Métete al cuarto Yo siento la gloria Ay, Dios mío Por eso es que esta mujer con nosotros La pasaba de vez en cuando Ella dijo Yo no quiero que el profeta sea visita Hagámosle un cuarto Ay, ay, ay Para que él tenga residencia en casa Porque ella entendía Que cuando el profeta El hombre que tenía palabras de Dios Estaba en la casa Las cosas cambiaban Yo siento la gloria Hace falta que las palabras de Dios Se queden en tu casa Yo siento poder de Dios Que se abasta A mí, Abazón A mí Yo no sé dónde viene esta noche Pero se va a formar un revolúmen Este costal aquí Yo siento la gloria de papá Fuerte en esta noche Te adoramos, mi obá El revolúmen de costal Quintas se va a formar Y ahora mismo lo formamos Capítulo 6 Verso 16 Esta historia Usted la conoce mejor que yo Bueno, todo el que lee Biblia Hay gente que lee Biblia En los cultos nada más Vamos Ese no es el de hoy Ay, ay, ay La Biblia parece un yeso En el gas del carro Tú la vas a pasar así Están todas las páginas juntas ¡Joder! Hay otros que solo la tienen en el salmo 91 El que avista por el abrigo Ay, santo Con maconeta Por la nada Por la sombra Tipote Pero y de ellos Yo va a esperanza Mía El castillo Mío Y Dios En quien confiaré Él me librará del lazo del cazador Y cuando viene la prueba Están llorando y chillando goma Ay Esto que iba a librar del lazo del cazador Hay otro Que la tienen en el favorito ¿Cuál es el favorito? 23 Ay, santo Y nada Me faltará Siempre hago un paréntesis Si la Biblia dice Que yo voy a mi pastor Y nada me faltará Porque usted ha tenido necesidad Y yo también ¡Santo! A mí me han hecho falta A veces cuando 20 dólares A mí me han hecho falta A veces para pagar algo Entonces si eres mi pastor Y nada me faltará Entonces ¿Por qué es que me faltará? Yo quiero que usted entienda algo ¡Santo! Cuando la Biblia dice Yo voy a mi pastor Y nada me faltará Está diciendo que como nada te faltará Vas a tener todo Vas a tener momentos de crisis Vas a tener momentos de abundancia Vas a tener que ir a mí Vas a tener quien no cree en ti Vas a tener quien te apoye Pero vas a tener quien no te apoye Vas a tener quien te pierda la mano Pero vas a tener quien te quiera pisar Vas a tener quien te señale Porque nada te faltará, señor Me están señalando Se está cumpliendo el salmo 23 Nada te faltará Señor, están hablando de mí Es que nada te va a faltar Tienes que hablar Tienes que hablar de ti ¿No es cierto? Señor, es que no crees Que en mi ministerio Tienes que haber un traidor Nada te faltará Adorado, señor Adorado, señor Santo Es que nada te va a faltar Te vas a tener todo Y agregado para mí me encantan los judas ellos solamente saben hacer dos cosas llevarme el propósito y después el cálcer llevarme el propósito y después el cálcer no me han permitido preparar la mesa siéntate y derrotarás a los madianistas como un solo y derrotarás a los madianistas como un solo en su biblia y llévenme al cielo en esta hora ven Dios Padre Celestial te damos gracias por tu amor por tu bondad, por tu misericordia voy a predicar tu palabra una vez más me debo a ti, Espíritu Santo yo soy polvo, sin ti no puedo pero por la ayuda tuya la voy con la autoridad donde nuevo tú harás milagros tú libertarás, tú traerás salvación a aquel que no te pierde en el corazón Dios mío, tú viniste a tratar con gente específica en esta noche Dios mío lo siento en tu espíritu y no va a ser la excepción de que tú hagas el trabajo que tú sabes hacer Dios y yo te daremos la gloria en el nombre de Jesús Amén, dile que está lo tuyo ¿qué estás esperando? Chau, no me estoy next to you ¿qué estás esperando? Chau, no me estoy next to you ¿qué estás esperando? What are you waiting for? Chau, what are you waiting for? Aleluya Díselo desde atrás Díselo desde atrás Díselo desde atrás Díselo desde atrás ¿qué estás esperando? Chau, no me estoy next to you Díselo desde atrás El Dios te habló ¿qué estás esperando? El Dios te habló Dios te dijo Dios te dijo Dios te dijo Dios te dijo si Dios te dijo si tú vas a hacer cosas grandes que estás esperando para alcanzarla ¿qué te wait for? hay un problema con las cosas grandes es que la gente está dando por lo que se supone que te siga la gente está dando por lo que se supone la Biblia dice y la Biblia dice yo no oro por las señales ella me sigue ay Dios mío es un problema por lo que Dios dijo que era tuyo Dios siendo por Dios y por lo que Dios dijo que era tuyo tú no oro tú lo conquistas Dios siendo la presencia de papá Dios mío adora a Dios venganza Dios mío adora a Dios Dios mío what you waiting for? let me see how I do it in a chapter and if you don't reach me give me a love no hay problema there's no problem que yo le voy a pedir al Dios que la Biblia habla en hecho que cuando empezaron a hablar lenguas hablamos diferentes pero no los entendían en crecimiento pero no los entendían pero no los entendían pero no los entendían en crecimiento que el que no entiende español esta noche lo entiende if they don't understand spanish they would understand and if it pleases him to talk I will do it to you what are you waiting for? cuando hablamos del libro de los jueces cuando hablamos del libro hablamos del tiempo en que no había reyes en el pueblo de Israel hablamos del tiempo donde el pueblo era gobernado por jueces porque el pueblo era gobernado por jueces cabe mencionar que entre ellos and between them había una mujer there was a woman llamada Débora llamada Débora profetiza a prophet y esta mujer ejercía juicio debajo de una palmera y esta mujer y cuando el cobarde que le tocó al lado el cobarde que le tocó al lado no quiso hacer lo que Dios le mandó the coward didn't want to do what God told him to do porque le digo cobarde porque estaba asustado because I say he's a coward porque ella le dijo Dios te mandó hacer algo she told him God told you to do something and he said I'll go if you go with me and Débora said to him I will go with you because a woman went with you there are people that want you to do something there are people that want you to fight with them and the other seem to do something ILA work that want you people say and the other who and I you that and I but you why ¿De acuerdo? ¡No! ¡No! ¿De acuerdo con la paréntesis? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la paréntesis? ¿Lo cometió? ¿De acuerdo? No, no, ¡Oh! que andan espantarados, que andan un pie en el mundo, y en la iglesia, y en los tiempos de la gloria, y papá, que hoy adoran a Dios, pero mañana hablan bravo, y aquí danza, pero en la casa oye reggaetón, y aquí levantan manos santas, pero en la casa, yo siento la unción de ese, y entonces me vienen a decir a mi, que la unción se pega, hay gente que dice, pégateme para que se me pegue algo bueno, yo te tengo noticias, si tu te me pegas a mi tal vez no se te pegue algo bueno, pero si tu te pegas a la Biblia, 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 y te diga yo quiero algo bueno, y te diga lo bueno que tengo se llama Biblia, lo bueno que tengo se llama palabra, yo siento la unción de papá, entonces, la gente, yo no sé si todos tienen un poco de coringua, pero si hay quien recostado es el coringua, voy a hablar de mi raza, tu te vas atorando, tu te vas atorando, empieza Dios a bendecirte, empieza Dios a abrirte puertas, porque Dios no porque yo soy vacío, no porque yo alborote mucho, me haga mucho ruido, sino porque Dios en su misericordia le place, entonces la gente dice yo quiero lo bueno, que tiene Basilio, yo quiero lo bueno, que tiene unión celestial, lo que no quieren ellos, es hacer lo que Basilio hace, para que los buenos, lo que no quieren ellos, es hacer lo que hace unión celestial, para que los buenos, para que los buenos les siga, entonces hay gente, que son muy chicheros, pero quieren los buenos, cuando los buenos de Dios te arrope, la lengua se te contiene, y Dios te contiene, y Dios, hay gente, que son muy chichero, cuando los buenos de Dios, se te contiene en las manos, porque hay gente, que en el bautismo, dejaron la boca afuera, así se contizaron, hay gente que dejaron las manos afuera, en el bautismo, porque se juzgan, pero si Camano, lo hubieran introducido en la sapa, hay gente que quería, para levantarte, hay gente que quería, para restaurarte, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, ya no te adoran a Dios, entonces, hay gente, que tiene un corazón tan corrompido, que tiene un corazón tan corrompido, pero quieren tu unción, pero quieren tu unción, pero quieren tu unción, y Dios no puede, para restaurar, que ni la enos pasan corrompido, cuando hay un corazón tan corrompido, cuando hay un ministerio, que le interesas las ofertas, y no las almas, ¡Waah! 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 y hay gente con un espíritu de competencia un espíritu de competencia que usted coordina un servicio por dos meses de anticipación y una semana antes debe ser un flyer con el mismo día y hay gente que ponerle un flyer con el amor el mismo que fui a invitarte y sientes la gloria de papá y sabe qué hacen? y saben qué hacen? y buscan a los adoradores del momento They look for the praise los adoradores del momento de la gloria, de la gloria de la gloria i got used to do with him Yo quiero estar con el Dios del momento 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 ¡Oh! Un día alguien me dijo One day somebody told me Listen please Y lo voy a decir con humildad Y I'm going to say Somebody told me once You pray for God to use you I said no He said impossible Explain that to me please He said with his grace and mercy He does it because he's God And when I ask you again You pray for God to use you No I feel the presence of God They have told me You know what I say? Me either I don't know how you try I don't know so much He said to me Because I didn't even speak after an hour I don't know why there's so many I don't know No I don't know I don't know I mean you know I don't know y un día de esos días un día de esos días que es lo mismo siempre un día de esos días que es lo mismo todos los días alguien empezó a hablar mal de mí de esos días que son iguales todos los días imagíname yo lo entiendo me pasó uno de esos días un día de esos días que es igual todos los días porque todos los días que con los días que hablen de mí y cuando empezaron a hablar de mí me afligí I got afflicted I said God how is this possible because he spent a lot of people he spent a lot of people it's not Peter the man no 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 ni el calicortado no es la una que es caro es la una que es con ti es la una que es con ti es la una que es con ti y le dice Lord Lord why this war y el Señor me dijo te estoy economizando el flyer y el Señor me dijo I'm sending you the money for the flyer explícame explícame y le dijo estoy aquí porque me hablaron de ti Salomón no la invitó Salomón no la hizo playa diciendo tengo culto para que la reina Saba llegara alguien le habló a él si ella dijo vine aquí porque me hablaron de ti I've heard about it pero la reina Saba tuvo que decir algo lo que me dijeron y no se queda corto con lo que yo me dijeron ay 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 y el Espíritu Santo me decía van a llegar por lo malo que escuchen de ti pero cuando lleguen a ver lo malo que le hablaron yo te voy a ver la ciencia como nunca y ellos van a tener que decir no es lo que me dijeron ese hombre está ministrando bajo la gloria de papá ese hombre está ministrando bajo la unción de Dios lo siento poder de Dios you're the power of God how hard it is when they get I'm only six years of converting Maybe he thought I had more years serving God But I only have six years Because with me he went really fast In the four months that I converted When I was in prison in Puerto Rico All I needed was to get married I got married and the next day I started to preach With four months of marriage And after that I had But if you are Christian let it be noticed But since then I have little friends Give me a message for my friends So the people would like the message Give me a message But when the Holy Spirit spoke to me That told me Oh now you open it And I was allowing you to come I said In the church That doesn't exist A little time in my life An evangelist came and preached at the church And when the service finished He said outside to me How was my message And I heard the words And I heard the words And I said When I told him to your father I had a message And I was only honest And I said You know what I told him He was okay to know Because if you want the glory of the people You already received I know the power of the people But if you want the glory of the people I know 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 the glory of the people El que menos puede poderar camisas soy yo porque toda la sudo. Aquí no se viene a moderar peinado. Si usted quiere pasar de la inscripción, se puede hacer una academia de moderaje. Lo siento a Dios. Pero dice que hay algo oculto a Dios. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! 7 months off, he brought it out in the end of the messages. And you know how I did it. I went to the back of the kitchen backwards, forwards, sideways, two messages. Pero papá me enseñó algo, papá. But my father showed me something. Finalizing that I was in Massachusetts I had a But my wife was home Check out I went home And the one that was with me called That's a loss in your agenda What are you talking about? It says you paid $100 in your ticket And now you have to pay back to go back $200 Okay And if they gave you an offering of $40 You know what I'm saying My face changed And I said to her If we talk about really bad All the Right there's $160 God is going to give you the $160 And with the $160 If you can buy $1,000 Of what they put in Jesus In their home This is $160 $160 I am going to give you $600 I am going to give you $400 that you're still your son Which is the $100 The one that is I am going to give you $160 Y voy a ver por aquí Te tengo noticias predicador que estás viéndome Esta empresa tiene dueño y la sostiene Y la sostiene Se llama yo para Dios del cielo ¡Tanto! 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 ¡Te adoramos, Dios mío! Dios no necesita su cuenta para sostener su ministerio. ¡Él es el dueño del oro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque el que predica por ofrenda le vende su alma al mejor poco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí como me hagas que te pides! ¡Si tu mensaje vale 60 dólares para decir que algo te sacó una buena ofrenda también se vende tu alma! ¡Porque todos los tiempos tenemos que predicar a Cristo! ¡Porque Él tiene vacío por dentro! ¡Yo soy capaz de pagar para que me quieran predicarle! Dios está mal delante y no comprenda para que me dejes hablar de Cristo. Está bueno, yo siento la voz de mi papá. Está bueno. La mercadería que hay en el templo. No cobran por predicar, pero están esperando. Yo siento a Dios. Y después tú lo oyes decir, no vaya a la iglesia de fulano, que los que dan son 20 dólares. Y luego tú lo oyes decir, aquí no me pisen para agradecido. Dios te bendiga, por mi Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te gloria. Dios te bendiga. Adiós. Y después te lo oyes decir, ve a la de fulano que bendicen bien. Y después te lo oyes decir, ve a la de fulano que bendicen bien. El poder de Dios. Este no es el mensaje de un domingo, sienta el mensaje de un domingo. Oh, este es el mensaje de un domingo. Sí, agarra la puesta suya. Y dígale que está el león, no quiero mesero. No quiero mesero. Los meseros saben que son los que dan son los que dan a la de fulano, pero no es para ellos. No quiero mesero. Gracias. Mi esposo el testigo. Necesitamos a Dios que nos viva. Gracias. Las personas que reconozcan a la Iglesia débiga, todos los que dan a Dios. Lo que te adoramos es Dios. Gracias. Yo me enamore tanto de Dios. Lo que te enamoré. Lo que te enamoré tanto de Dios. Y mi esposo el testigo. Y mi esposo el testigo. Mi esposo el testigo. hope de pedir que me estoy dispuesto a pagar para que me dejen predicar. Usted sin será capaz de que me permitas hervidas. Y no es Pos�� perdida eram 믿gy적으로uda a la alegría pre application de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo era un trapo de justicia Porque yo era un trapo de justicia Y como si fuera poco Y tu hijo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Prioridad Al獎 oh no era no nada en el mundo y me da un regalo hermoso y me da oh 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 La que me regalaron la tercera parte de la trinidad La que me regalaron la tercera parte de la trinidad La que me regalaron la tercera parte de la trinidad Do you know what that is? Do you know what that is? Do you know what they gave you? El que tuvo la capacidad de personificar a Jesús A través del vientre de María y hacerlo uno El que led the Lord a ascend allí And blessed you in the womb of Mary And he was capable of And God of God Lift him up to it Lift him up to it es el único que no acepta blasfemia es el único que no acepta blasfemia es el único que no acepta blasfemia y el único que no acepta blasfemia I want to share something with you One day I went through a strong process And when I went through this process I cried Because people think That they're not a team They think people We don't want Or because I'm always 24 hours in my house And when that process came And there was a legion And when I was crying Is that why you preach? Is that why you serve God? In the situation you're in It would whisper in my ear I would cry I would cry But I remember A one girl That says Sometimes I feel weird He kept whispering to me And when I would hear that praise God I'm crying I'm crying I told him Oh, I have trouble And I told him But this That's living And the next day And the next day And the next day I cried I cried I cried And I got in the car And in the car I was crying And crying And crying And I started Driving without But Lord How is this possible I have ran the worst test In my life And the Lord Is saying I thought about this And I was trying To let you know I said I know But he sent it down Like 90 miles I couldn't see it I couldn't see it right But you haven't heard it And he said I can't take this Lord 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 I can't take this English I can't take this of my life And he said She said I made this I was going to resist I told him I told him To go And he said I would tell him And he said I said I management I told him They made this y la tierra estaba desordenada y me di vacío siempre he tenido atención por lo desordenado ahí estabas tú eso me lo sé de memoria y me dijo vacío te crees de lo más resistente que existe explícamelo 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 porque estoy bruto y me dijo te crees el polvo de la tierra he says the dust of the earth he said you created me because this stuff is different who's going to the territory the dust the dust the dust you don't understand you don't understand you are created you don't understand explica pero porque ya no aguanto me dijo vacío el polvo con el que te crees es lo más resistente que existe no entiendo me dijo al acero lo derrite el calor el aluminio lo derrite el calor el aluminio lo derrite el calor la toma la derrite el calor el plástico lo derrite el calor el aluminio lo derrite el calor me dijo si agarras una pieza de metal si le entierras en el polvo y empiezas a golpear con un martillo cuando te canse cuando te canse cuando te canse cuando te canse verá que el polvo sigue siendo polvo cuando te canse cuando te canse otro lado, el polvo sigue siendo polvo. Me dijo Basilio, pueden llegar las aguas, se pueden salir de sus cauces, los ríos salirse de sus líneas, la mal salirse de la mal, a robar toda la tierra, pero cuando la naturaleza devuelva las aguas a su origen, y los ríos vuelven a su principio, el polvo sigue siendo polvo. Le dije no, me dijo, no he terminado contigo, puedes agarrar lo que tú quieras, sea basura, sea papel, sea plástico, sea goma, y amontonarlo, y crear una fogata, y la llama de fuego puede ser tres veces más grande que tú, pero cuando el fuego vuelva a su origen, el polvo sigue siendo, no entiendo, me dijo Basilio, es sencillo, que te hagan lo que te hagan, no pierdas tu origen, no pierdas tu origen, ay Dios mío, aunque hablen de ti, no pierdas tu origen, aunque te señalen, no pierdas tu origen, aunque te critiquen, ay Dios mío, no pierdas tu origen, me dijo Basilio, Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré consigo, y si por los ríos, no te regalarán, cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni me llaman verán, tú sin ti, porque yo, Dios mío, soy tu salvador, a gente, yo te tiene piedad por tu rescate, y a Seba por ti, y aquí fue donde me quemó la neurona, me dijo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, ay Dios mío, fuiste honorable, y yo te amé, yo siento el poder de Dios, tú fuiste de gran estima, de los ojos de Dios ay 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 de la que estima tanto es el Señor aleluya 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 de la que no me lo explica de antes para llorar registra la palabra en el capítulo 6 del libro de jueces the word registered is in act 6 que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jehová that the people of God in Israel and the Marianites had them for 7 years and the Marianitas waited for the people of Israel to have fruits they would take their fruits they would wait that somebody would sacrifice that somebody would dare give fruits and the time when there were threats Jehová Jehová said even though they're threats I don't know Jehová and everybody was in the camp everybody was in the camp because they were threats but Jehová pero Jehová decía Elijah para el Jehová para el Jehová enseñar boy Jehová well Jehová 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 aunque el Rey creo que el Estado de Dios switched ka las mandüzas sin embargo han provocado que yo me vaya afuera hay gente huyendo pero yo voy a seguir sabidurando yo siento yo siento el papá que Dios mío hay un monstruo de cobal pero se han perdido la bendición de sacudir el trigo en medio de la amenaza que Dios mío me puede costar la vida pero siento satisfacción cuando ay, ay, ay me he peleado me he peleado que pueden pedir los padeaditas y atacarme pero me siento tan bien cuando estoy trabajando ay Dios mío me siento tan bien cuando se ponían ay Dios mío que las amenazas no han provocado que te hayas no han provocado que te hayas yo no sé cuál es la amenaza que lanzaron en contra de tu familia pero alguien tiene que pararse en la calle en esta tarde y decir yo voy a seguir sabidurando el trigo soy el nasal de mi matrimonio pero yo voy a seguir sabidurando el trigo amenazas de mi iglesia pero yo voy a seguir sabidurando el trigo alguien tiene que arruinarse alguien tiene que arruinarse hay amenazas en los ministerios pero tú y yo seguimos sacudiendo el trigo dané y marzo el pueblo dice que vamos a llegar y él va a subir pero tú y yo vamos a seguir sacudiendo el trigo eso va a provocar eso va a provocar que la que la pareja está provocando que la que la pareja mujer está bien está bien está bien está bien la que la más linda que es ya lo que está la que es mientras nosotros mientras nosotros corren en la amenaza esta noche esta noche esta maluca tú y yo vamos a empezar a sacudir el trigo ella es mi esposa para lo que todos saben todas las palabras para lo que no saben ella es mi esposa pero eso tú no lo hablaste conmigo pero no habieron hablar con él y le dije a mi padre y le dije a mi padre es obligatorio le digo a mi madre y le dije bien las amenazas van a ser más fuertes ¡Vamos a dar! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! 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 ¿Sabes que veo? Una mujer llorando en el carro como lloró a su esposo. Iba hasta de... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una mujer que llora en el carro como llora su esposo. Iba hasta de... Iba hasta de... Diciendole al Señor... ¡Aleluya! Diciendole al Señor... ¡Totos son iguales! ¡Ay! ¡Aleluya! 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 confío en nadie eso veo yo bañada en el aire eso provocó que Dios te escuchara yo siento la unción del mamá yo siento la unción del mamá pero tienes que levantarte en piel y decirle me viste llorar pero te vas a ver predicar bajo la gloria bajo la gloria poderosa 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 No importa, yo sigo sacudiendo el trigo, y este es el tiempo, pastor, y asumir la actitud de ese león. Se están corrompiendo la gente que se corrompa, que yo duro, y se están por el trigo. La potación ha tocado la puerta de otro, pero en la casa no, ay, yo siento la gloria de papá. La mayoría que no gustan, eh, se han corrompido, pero aquí seguimos poniendo el trigo, aquí seguimos el trigo, aquí seguimos el trigo, hay otro que le han bajado el mensaje, porque la ofrenda sube. Porque el pastor se da un suavitel, porque el pastor se da un suavitel, porque al suavitel la gente dice más, como suavitel se da un suavitel, que la gente dice más, y entonces con una palabra real, la gente lo como que se están estrellando. Yeah, con el autor, a Jesús le dijeron, señores, el congo que se está yendo es grande, y Jesús le dijo, si quiere lo agrandamos, porque la fuerza está grande. Dios no tenía misericordia Lo que él estaba diciendo es que Él no negocia con su palabra Si te quiere Aguántala Y si no está en el acuerdo Pero no la vamos a cambiar Hay amenaza Y apostasía Pero la santidad conviene a la casa Yo siento el poder de Dios Donde está la santidad Está Dios Yo siento la gloria El ángel le dijo El ángel le dijo Vamos a pelear Vamos a pelear Él dijo ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? Igual que el que hablaba ayer Y papá le dijo El pueblo de Jesús tiene mucho Los hombres que tú cabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababaabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababibabababababababababababababababababababablaabababababababababababababababababababababababababababababababababelabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab que no me va a hacer la gloria si me da un hombre para luchar el malo, me da la gloria por eso es que hay gente que Dios te está quitando por eso es que Dios te está quitando no, no, no estás en pecado Dios tiene que quitar es porque Dios te está quitando para que le dé la gloria a Él mi alma, donas sobre la victoria que tiene sobre tu vida no, 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 no no, no, no no, no, no they want to go to the waters pero no know how to do the correct everybody drank water but nobody, not everybody did it correctly a lot of people come to church and pray but not everybody 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 pero no todos everybody 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 no todos ofrendan 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 santo take your men to the water oh i only have 300 people this is little people i've spoken to people about the Y gente que Dios le habló de todas formas, por profetas, por sueños, por visión. Se mandó un predicador y todavía está en el mismo lado. Lo siento, la gloria que pasó. Me quedaron diez minutos con timbulencia, diez con timbulencia. Gente que Dios ya le mojó el vellón de lana, ya le mojó la grama, ya le llegó la carta que pediste. Y apareció el perro que le dijiste que te chuchara de la calle. Todas las señales que le pediste a Dios están cumplidas. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás esperando? Yo siento, la gloria de papá, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para lo que Dios te da? Si Dios te puso, el taita no está dado. Si Dios te puso, quisieras un punto. Esa es la gloria de Dios. Al aire libre, ¿qué estás esperando? Busca los permisos, ¿no es cierto? No, 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 no si Dios te dijo que te bendiga de la profecía pero Dios no trabaja con la palabra magia que estás esperando si Dios te dijo si Dios te dijo que te bendiga y te santificabas más y te santificabas más no han entrado no porque Dios te dio es porque tú no has hecho la parte tuya ay Dios sí si Dios te bendiga yo siento el poder de Dios y yo siento la power de Dios y yo siento la power de Dios y yo también le digo Dios y yo también me dice Dios entonces porque Dios no es de hombre de hombre o de hombre y como si fuera poco y si fuera poco no parece un alzheimer so él sabe lo que te dijo he knows what he told you sabe por qué el mundo en tu llegas ahora me voy me quedan seis minutos para que se me lo inviertan los hermanos de los elefantes tú ya los hermanos de los elefantes ¿sabes quiénes son? ¡Hato! ¿sabes por qué tú llegas? ¿sabes por qué te dio aquí? porque cuando llegan los días festivos por cuando el elefantes de los elefantes de los elefantes ¡Santo! ¡Eso es! por cuando el elefantes de los elefantes se le dio o cuando el elefantes de los elefantes ¡Santo! 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 No hay Coca-Cola, lo que hay en ronco. Ay, ay, ay. En casa de Petra no hay Biblia, lo que hay en marihuana. Ay, Panto. Y tú prefieres no venir al culto ese domingo. Ay, 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 ay. Panto. 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 ¡Panto! ¡Nooo! ¡Nooooo! Porque ella te va a faltar dos cultos para ir con la frente a ella. Eso es! Panto, te photographyanes dobra, de Dios. Entonces, yo binc the pictures. Bueno, lo que a ver,��. La que te escuchó con en tecitos me dice yo no falto un culto por nada. Ay, ay, ay. ¡Panto! ¿Ves? No me pierdo el servicio de la fiesta. Ahora ella se dice que el diablo es el diablo. Y como el diablo es el diablo. Pusieron la bachata que te gustaba. Y le ponen la canción que Tana dice tonight. ¡Ay, santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y luego se dice que se dice que no le prenda el diablo. ¡Ay, santo! Sí, ahí, sí, ahí. Y te vas a hablar para acá porque ya te sientes nervioso. Ya ya estás nervioso. Ya ya estás nervioso. ¿Cómo están las cosas? Hace dos horas que lo viste a la fiesta, hace dos horas que lo... Pero no estamos hablando de mover, pero es que la bachata que te supo. Ya todo. Ya todo. Ya todo. La actividad ahí. Oye, esa musiquita me acuerda cuando... O sea, cuando nos pasábamos allá por las cuatro en Casani. Esa musiquita me acuerda cuando me pasaba en Pink Jr. Y yo era 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 Pink Jr. ¡Ay! O sea, una gran conversación. O sea, una buena buena conversación. ¿Para que dice? Yo me acuerdo. Si cuando tú llegabas... O sea, entonces Juana no te soldaba en la pista de Payáros. O sea, entonces Juana. y luego el demonio va a ir a la vida de Juana oye, no sé qué está haciendo oye, ¿sabes de Juana? oye, ¿sabes de Juana? oye, tengo que ir a la vida de Juana oye, oye, oye oye, oye, oye y cuando yo te he ido a la vida de Juana y cuando yo te he ido a la vida de Juana y luego yo te he ido a la vida de Juana y luego ella está saltando al baño y luego yo te shows para Pako y luego ella está marché y luego ella se le hizo difícil encontrar a un primo que estuvo buscándole en el paper y aparecieron 20 con el nombre de ese calzo pero Juana apareció sola, solo que tiene mucho mejor ayuda ¿y puede alumnos? no, yo también con Juana ve con Hendito y todo ¡Ay, santo! ¿Quién pareció buena a mi lector? ¿Quién crea toda Juana? ¿Por qué Juana no se ve mal? ¡Oh, porque no se ve bien! Y va para la fecha de nacimiento y dice ¿Cómo? ¿Cuarenta y qué tiene Juana? ¡Si es 41! ¿Quién no aparenta? ¡Oh, si no lo veía! ¡Ay! Déjame ver si tenéis líneas ¡Déjame ver si tenéis líneas! ¡Y cuando entran! ¡No dicen Dios te bendiga! ¡No dicen Dios te bendiga! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Lo cristiano dice Dios te bendiga! ¡Lo cristiano dice Dios te bendiga! ¡Buenas tardes! ¡Y Juana dice! ¡Y Juana dice! ¡Nah! ¡Nah! ¡De vender eres tú! ¡Por real, that's you! ¡Precisamente, ahorita! ¡Precisamente, ahorita! ¡Ah, qué pasó! ¡Precisamente, ahorita! ¡Estaba hablando yo de ti! ¡I was talking about you! ¡Oh, santo! ¡Muchacho, que bien te ven! ¡Oh, my God! ¡Los años no te han dicho nada de Bustera, Juana! ¡Oh, santo! ¡Es Bustera, los años me han dado duro, sí! ¡Pero tiene que hacerte sentir! ¿Por qué, you know, she's trying to make you feel better? ¡Ay, santo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Encontrarte a Juana Berende! ¡Y en el domingo no te vemos ni en el parking! ¡Ay! ¡Ya no le contestas al pastor! ¡Siervo, no ha llegado! ¡No, pastor! ¡Pastor, no está en Victoria! ¡No está en Victoria! ¡No está en Chaco, Juana! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!